Muy buenas maníacos y maníacas del cine, o debería decir maníacos y maníacas del pelo porque recuerdo que estamos en el segundo capítulo de mi injerto capilar que ya sabéis que es un proceso de 12 meses, vais a tener 12 capítulos en este capítulo, este segundo mes, os voy a explicar, bueno, como lo estoy llevando que es lo que me estoy echando a nivel cutáneo en el pelo, que pastillas estoy tomando y como ha ido este proceso de segundo mes después os enseñaré como tengo mi pelo, me voy a quitar la gorra y tal si lo único que había entrado es para verme sin gorra, pues bueno, adelantar el vídeo y no os caliento la cabeza con el proceso, ¿vale? pero a los que os interese, pues os recuerdo que os quedéis en el vídeo no sin antes pediros, como siempre maníacos, que deis un like o suscribáis si te interesa este tipo de vídeo, hacérmelo saber en los comentarios y dale a la campanita para que el tercer mes, pues te llegue la notificación de mi vídeo si pediros disculpas, estoy grabando con el móvil y se me ha estropeado la cámara con la que solía grabar así que tengo que estar aquí entre el salón y el balcón así que sin más dilaciones, maniatos y maniatas vamos a pasar a hablar de mi segundo mes de injerto capilar deciros que este segundo mes, yo creo que está siendo uno de los peores para mí porque estoy en esa fase que se le llama shock loss no, creo que se pronuncie así estoy en la fase de desierto se me está cayendo, bueno, se me cayó el pelo injertado ya se me está cayendo menos y también el pelo que tienes alrededor que se ha estresado por la operación también se ha caído con lo cual ahora no tengo entradas tengo más bien salida así que, bueno, deciros maniaco que en este segundo mes lo que me he hecho ha sido un tratamiento de PRP plasma rico en plaquetas no me voy a hacer ninguno más me parece un poco saca cuarto los precios que tienen para este tipo de tratamiento y se de conocido, amigos míos que se han hecho injerto capilar no se han hecho nada de PRP y lucen una melena genial así que yo me he hecho uno no me voy a hacer ninguno más ¿qué es lo que estoy usando? ¿vale? a nivel cutáneo a nivel de, vamos a decir, de la cabeza arriba ¿no? para lavarme y tal lo primero lo tengo aquí me estoy lavando con este champú champú de la casa high pharma no sé si lo veis aquí ¿vale? esto es de Turquía tiene vitaminas sopa al meto es un champú anti caída yo suelo comprar todas estas cosas en Turquía ¿vale? otra de las cosas que estoy usando y combinando es con este champú Sebi Pro ¿por qué estoy utilizando esto? yo tengo dermatitis seborreica ¿vale? lo que es la parte de las cejas se me pone muy roja descamada y la parte donde siempre he tenido el flequillo me pasa exactamente lo mismo esto es lo que te hace volver a restablecer todo tu pH y te mitiga la dermatitis seborreica a mí se me pone rojo y se me descama mucho muchísimo la piel y me pica ¿vale? con esto no tengo ningún tipo de problema ¿qué más estoy usando? vale aquí lo tenéis minoxidil el minoxidil lo estoy usando por la mañana y por las noches dos veces este es el que yo uso el que me va mejor ¿qué problema hay con con esto? que bueno pues se me irrita un poquito la piel con mi dermatitis pues me sale la rojé la descamación pero con el champú que os he dicho antes el Seviprox ese bueno se me quita y no tengo ningún problema pero si no usara el champú ese el Seviprox sí que tendría problema con descamación me picaría por aquí ¿vale? lo que os he enseñado maníacos es a nivel del cuero cabelludo lo que estoy utilizando las lociones ¿vale? mucha gente que se han hecho injerto capilar y hablan del picor que tiene en la cabeza tanto en la zona receptora como la zona dolante deciros que yo no estoy teniendo ningún tipo de picor a mí no me pica no sé si eso será bueno o será malo si alguien se ha hecho un injerto capilar me gustaría que me dijera si notan picores que me lo dejéis aquí en la en la cajita de comentarios porque yo sí que estoy un poco vamos a decir rayado con eso a mí no me pica nada sí que cuando tuve la operación en diciembre pues sí que la zona donante ¿vale? si me picaba un poquito por aquí atrás y de vez en cuando pues me entraban ganas a rascarme pero muy poco pero a mí no me está picando nada ¿vale chicos? bien pasemos ahora a qué es lo que estoy yo tomando pues a en pastilla ¿vale? así que os lo voy a enseñar como no chicos esto que seguro que más de algunos lo conocéis el X-specia famoso de Turquía ya sabéis que tiene sol palmetto gingo biloba bueno biotina helicistina queratina esto va genial yo me lo he tomado hace ya tiempo para el pelo antes de hacerme el injerto y la verdad que se ve el pelo mucho más fortalecido que me imagino que será sobre todo por el shop palmetto que ya sabéis que tiene un efecto muy parecido al finasteride ¿vale? ¿qué más estoy tomando? pastilla de biotina de la misma marca que el X-specia de la misma de la misma casa ¿vale? me tomo una pastilla al día esto trae 10.000 miligramos de biotina es una pasada esta caja tiene 100 tabletas y bueno me la suelo tomar por la noche en la cena ¿vale? ¿qué más chicos? lo más que yo le tenía miedo el finasteride chicos yo al finasteride le tenía miedo porque ya lo probé hace tiempo no me acuerdo cuál era si era el prosca o otra cosa había que partir la pastilla y sí que me dio un efecto secundario sobre todo el alivio con este lo que he hecho es empezar con media pastilla me tomaba pues bueno la mitad de la pastilla y durante la primera semana no noté ningún efecto y a partir de la semana sí que metí ya la pastilla entera de este finasteride y no estoy notando ningún efecto secundario con lo cual mi líbido va bien no tengo ningún tipo de problema con esto sí que cuando vaya a la farmacia bueno pues voy a pedir bueno la misma marca y el mismo o el mismo laboratorio ya sé que va a ser lo mismo finasteride es finasteride es su principio activo lo compre del laboratorio que lo compre pero como ya he tenido algunos efectos secundarios con otro pediré el mismo vale por lo demás deciros maníaco que la caída mía del pelo comenzó prácticamente a los 22 días me duchaba y yo ya notaba que se me caía un poquito el pelo sobre todo lo veía en el tema de de la ducha cuando sale y ven los trocitos de pelo ya se me cae poquito ya no era la burra de antes cuando me frotaba un poquito que yo ya empecé a frotarme ya me estoy frotando un poquito más con más energía a partir del mes me metí los dedos y empecé a frotar a partir del día 10 o 12 quiero recordar me voy a quitar la gorra para que me veáis como estoy vale a ver si aquí con la luz me puedo dar la vuelta y me veis bien vale chicos me voy a acercar un poquito como veis aquí en esta parte hay más pelo que se ha mantenido y aquí menos recordad que yo tengo la línea es esta de aquí vale yo me quité todas las entradas el pelo va a caer que sea una línea resta o sea una línea marcando las entradas es prácticamente lo de menos porque luego el pelo va a caer y eso se tapa como veis yo tengo cantidad aquí atrás no tengo ningún problema me quito la cajita la zona de aquí perfecta zona de aquí también que espero que lo podáis ver bien a ver si me puedo dar la vuelta bueno yo imagino que habéis podido ver todo correctamente la gorra solamente me la pongo para hacer vídeos vale no suelo ir por la calle con la gorra voy así tal como estoy total voy a estar igual de feo así que simplemente pues me la pongo para hacer vídeo en la calle pues no suelo llevar gorra la clínica me dijo que no utilizará no utilizará gorra ni nada de hecho tengo moto y no cojo la moto por no ponerme el casco y me lo pongo con mucho cuidado primero apoyo aquí y después tiro hacia atrás como veis chicos yo no tenía tantas entradas vale como estáis viendo aquí esto es un pedazo de entrada que más que entradas son salidas vale imagino que del estrés pues se me ha caído mi propio pelo no obstante podéis ver mi primer vídeo que veis como estaba antes de la operación a tantas entradas no llegaba así que ya cuando me froto un poquito y me estoy lavando pues noto pequeños pinchitos que son los pelos que están saliendo poco más maníaco no tengo muchas cosas más que contaros simplemente que ahora en este segundo mes es muy jodido por el tema de las entradas no me acostumbro así que ahora voy a hacer estelarme en este mes me voy a me voy a rapar lo que son los lados la parte de aquí arriba no me la voy a tocar y poco más si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me voy a poner la gorra si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que me queráis hacer me la dejáis en la cajita de los comentarios y bueno os la respondo sin ningún tipo de problema y ya está que esto es un proceso demasiado largo y que ya uno se llega a agobiar y más en el segundo mes en la etapa del cierto creo que os he contado todo no se me ha quedado nada en el tintero así que si estáis viendo este vídeo por el tema del injerto capilar pues nada deciros que nos vemos el próximo mes que será mi tercer mes de injerto capilar así que sin más nos vemos en el siguiente vídeo chao y Gracias por ver el video.